La fifiada del ministro de educación, Daniel Rojas, lo señalan de querer acabar con el ICTEX y evade el tema haciendo chiste flow. Daniel Rojas, ministra de educación, respondió a la polémica por la crisis en el ICTEX a través de su cuenta X. Por un chiste, el jefe de la cartera del gobierno del presidente Gustavo Petro desconoció su participación en la entidad. Ante la falta de recursos para saldar deudas de las matrículas del segundo semestre de 2024 y la incertidumbre frente a los desembolsos de 2025, el ministro dijo que la entidad no pertenece a su sector. Incluso hizo una broma, aparentemente burlándose de la situación. ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestros sectores? Les falta decir que también quiero marchitar la NASA, dijo el ministro en su cuenta X. Hernán Cadavítero se sentencia a la Cámara del Centro Democrático y le informa al ministro que él es el presidente de la junta directiva de la entidad que entrega créditos estudiantiles a los colombianos. Ministro, entre a la página ICTEX.co.co y se entera de que usted es el presidente de la junta directiva de la entidad que usted dice que no pertenece a su sector. ¡Qué vergüenza y daño tan bravo! indicó el congresista en redes sociales. Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, asegura que la respuesta del ministro de educación es el chiste del año. El chiste del año. Ahora resulta que la educación nos competencia al ministro de educación. Señor ministro, usted preside la junta directiva del ICTEX, lidera todas las decisiones de la entidad e incluso decide quién ocupa su presidencia, dijo Fajardo, el ex. Además sostuvo que la educación de 200.000 jóvenes está en riesgo y que se trata de una promesa incumplida del gobierno nacional. La educación de 200.000 jóvenes está en riesgo y su respuesta es que no pertenece a su sector, apenas se entera de sus responsabilidades. Y, por si no lo sabía, la promesa incumplida del presidente Petro de condonar los créditos del ICTEX, también es su responsabilidad. Concluyó. Catering, jubilado de la Alianza Verde, le reclamó al ministro y le explicó que sí es responsable del ICTEX, con el fin de ayudarle a conocer mejor su sector. Si bien quedó consagrado el decreto que las entidades del Grupo Bicentenario fueran vinculadas al sector hacienda, el ICTEX nunca fue formalmente vinculado al Grupo Bicentenario. No aparece ni siquiera la página del Ministerio de Hacienda como una de las entidades que no conforman oficialmente, indicó. Y se refirió directamente a Rojos. ICTEX está adscrita a min hacienda, pero usted es el presidente de la junta electiva de la entidad. Que deliberadamente usted no asista a las sesiones, no le quita esa responsabilidad. Finalmente dijo que todas quieren una reforma al ICTEX y fortalecer la educación pública, pero el gobierno no ha podido cumplir ninguno de los objetivos. Claro que el ICTEX tiene que ser reformado. Claro que todos deseamos el fortalecimiento de la educación pública, pero ustedes en tres años no han sido capaces de hacer ni lo uno ni lo otro. Escribió en X. Música Música